El Desmadre, San Victorino los invita, este sábado 19, a nuestra espectacular fiesta Al Natural. Presentando el mixhow más importante del fin de semana, con Diego Giraldo. Tocando la mejor música crossover, urbana y electrónica del momento. Junto a él, el showman número uno del país, Cristian C.J. Además, el artista revelación de la música popular en Colombia, Alejandro Orgüera. Con todos sus éxitos, volverás y recordarás. Todas mis caricias cuando estoy contigo, y cuando quiera llenar el vacío que hay en tu piel. Un crucigrama. Por eso les canto mis canciones. Ya no es lo mismo. A pesar de todo, aprendí una lección. Y la agrupación Imperio con todos sus éxitos de banda. Por eso me gusto, brindo por las damas. Invitado especial, DJ David Ruiz. El cubrimiento especial de nuestro evento con Martín Barraga. Los esperamos. Entrada gratis. Cupo limitado. Info, palcos y reservas. 321-322-9350. 320-460-6338. Contamos con servicio de parqueadero, conductor elegido y servicio de taxi. Diagonal al Gran San San Victorino. Gas de tarillo. Un saludo. Gracias por ver el video.